87.6 de Sevilla. ¿Cómo lo vivió un cofrade de pro de toda la vida y además el concejal de Cultura y Patrimonio, Manu Abad? Buenos días. Hola, buenos días. Pues la verdad es que fue un momento muy emocionante. Fue el 4 de marzo, por la tarde, y fue el colofo después de actuar todas las bandas y se hizo ese hermanamiento, que ya el año pasado también hubo otro hermanamiento con otra banda por la agrupación. Y al igual que el año pasado, pues se juntaron las dos bandas, que fue un poco complicado que se subieran todos los músicos al escenario, porque había unos 200 pero vamos, que fue bastante emocionante, además que la gente ya se quedó hasta el final y pensando que seguían, que seguían tocando incluso se quedaron para la última entrega de recuerdo a los presentadores y demás. Y bueno, el sabor de boca fue de que hay que continuar con este sector. Correcto. Y es el pórtico de entrada, el punto de partida hacia la semana santa de Huercaleña bueno, con un cartel que se presentaba el pasado sábado en la parroquia absolutamente impresionante, ¿no? Una vez más. Sí, este año es el rostro del Cristo yacente, que fue la última obra que se ha incorporado a la hermandad de Juan Carlos Vázquez Pichardo, sevillano, que es el autor también de la Virgen de la Salud, del Camino de Aracil, y hermandad que se ha extinguido y bueno, que hay novedades sobre el patrimonio de esa hermandad que pueda ser que venga a Huercaleña a ciertos barrios, ¿no? Y está en trámite. Sí. Y bueno, pues la verdad es que Laura Rojo es una fotógrafa de aquí de Huercaleña, muy buena, que es la que está haciendo los carteles de los últimos años, pero cuando hace una fotografía del Cristo con esa luz oscura, ¿no? Y un poco entre penumbres y demás, pues todavía impresiona más. Y aparte que es una imagen que está metida dentro de la urna, entonces es más complicado poder apreciarla y de esa manera pues llama más... Total, es que es impresionante, ¿no? ¿De qué manera colabora y entramos ya un poco en el avance de la Semana Santa del Ayuntamiento de Huercaleña con la parroquia y con la cofradía? Sí, bueno, pues todo lo que nos solicitan, ¿no? Es verdad que es la parroquia que nos organiza todos los actos litúrgicos y religiosos y la cofradía que nos organiza lo que es la procesión. Pero el tema de seguridad, limpieza y tal, pues lo encargamos. Luego, el tema mientras que estábamos hablando del cartel, pues los gastos de impresión del cartel que se hace en un formato un poquito más grande que algunos que se han empezado a repartir y con buena calidad pues lo paga el Ayuntamiento. Siempre nos encargamos de eso. Y luego, pues también se le da una subvención bastante fuerte a la cofradía. El año pasado fue para la primera fase del bordado del manto de la Virgen de los Dolores. Este año se ha finalizado ya el bordado del manto. Quien quiera ver el boceto está aquí en el centro de interpretación onográfica. Está colgado el cuadro con el boceto y cada año pues van incrementando el patrimonio gracias a esa subvención. En el caso de Domingo de Ramos que ya el año pasado hubo una innovación a propuesta del Ayuntamiento y que la parroquia la verdad tenemos que agradecer que lo que ocurriera el testigo fue recuperar un edificio patrimonial como la ermita de San Juan Bautista en La Zorrera y salir a la precisión de Las Palmas desde ahí hacia Santa María. Antes se hacía desde la carretera en la carretera de acampamiento. Gusto y este año se va a repetir. Se va a modificar el itinerario para que sea más accesible para las personas mayores para evitar cuestas y tal y como novedades pues se va a incorporar la sinfónica en ese desfile los niños van vestidos de breos con palmas me cuenta que la parroquia este año está repartiendo palmas y el equipo de gobierno va a ir con palmas también y otra novedad que vimos el año pasado era decorar lo que es el itinerario donde están las farolas con hojas de palmera de estas verdes para que sea un poco más más atractivo un poco darle un poco más de real acepto esa es un poco la colaboración este año se va a hacer también este año se va a hacer también es el domingo lo de decorar las calles va a ser el primer año que se va que se va a hacer y luego estamos acelerando todo lo que se pueda pues el itinerario tradicional que está en obra en alguna zona de casco histórico para que esté todo bien para para el desfile colabora también la sinfónica el jueves santo que aparece en la procesión y el viernes santo el año pasado se incorporó música de capilla y este año va una música de capilla un poco más amplia para diferenciar lo que son los dos días tenemos además viacrucis infantil si los más pequeñitos van a participar hay seis viacrucis el año pasado el viacrucis infantil iba a coincidir en el teatro con la exposición de la pasión pero llovió y fue el único día que llovió y no se pudo hacer este año se va a repetir y estamos en contacto con la parroquia para el tema del corte de calle y es muy emotivo son los niños de las catequesis que van haciendo la estación la estación es un viacrucis diferente primero porque lo hacen los niños y segundo porque se saca la calle no se hace dentro de la parroquia se hace la calle el viernes 24 tenemos además exposición un año más con el gran Manuel Martínez Ramírez que va a estar presente la pasión de Cristo que se hizo el año pasado por primera vez aquí en Huerca en el teatro multiuso y este año se cambia el lugar va a ser en el centro de interpretación etnográfica y se va a empezar un poquito más tarde para que después de Semana Santa puedan verlo en los colegios con más tranquilidad porque ahora están más liados con otro tipo de actividades y será aquí en el centro de interpretación etnográfica será muy similar a la del año pasado pero bueno estará aquí ya avisaremos cuando es la inauguración el día grande sería el jueves santo jueves, viernes santo los dos días el jueves santo que es la tradicional procesión del encuentro cuando salen los dos pasos los tropajes de su nazareno la virgen de los dolores que es una procesión un poco entre comillas más alegre con otro tipo de marcha y el viernes santo que sale el Cristo yacente la virgen de los dolores más seria con un itinerario un poco más corto por otras calles y tradicionalmente cuando termina la procesión pues la hermandad saca a la virgen de los dolores por las calles de ayacente a la parroquia lo que es Juan de Austria calle Le Panto cantando un poco sobre la virgen y y luego hay muy importante una procesión aquí en Huasca que es el sábado el sábado porque es la procesión más multidunial y además gente incluso la procesión del patrón es increíble yo cuando llegué a Huasca una de las cosas que más me sorprendió que es el sábado cuando termina la vigilia y sale un niño Jesús del medio pequeñito que se conserva anterior a 1936 sale por un itinerario diferente y lo llevan los niños los niños pequeños y la virgen de los dolores que va vestida de blanco que tradicionalmente lo sacaban mujeres el año pasado no había tanta y desde aquí hago un llamamiento a Huasca porque el COVID ha hecho también muchos trabajos y sale por el recorrido tradicional y en torno de la calle carretero se juntan los dos pasos el niño Jesús se sube al paso de la virgen y se dan un beso en los labios y eso a la gente le gusta empiezan a tirar pues petardos y confeti y tal y luego ya van los dos pasos juntos y la gente va contenta hacia la parruquia y tradicionalmente en el patio de Caritas pues hay churros chocolates y tal y la verdad es que es bonito es muy popular no lleva música no hay protocolo pero es es una tradición de Huarca tradiciones que hemos de conservar y fortalecer de eso se trata va a ser la mejor semana santa de nuestra historia pues esperamos que sí a ver si el tiempo acompaña exactamente porque hace un calor bastante pero sin embargo la semana santa han anunciado que dos días va a llover o sea será lunes y martes miércoles y jueves esperemos que sea cuando no hay procesiones aquí esperemos mirando al cielo nunca mejor dicho una semana santa más no sé tenemos algo más vinculado a la semana santa vinculado a la semana santa bueno que la gente pues acuda a la hermandad que ya empiezan con el reparto de túnicas tienen también si quiere se quiere con el portador con el cristo yacente de los costaleros con el nazareno de la virgen de los dolores que acuden a las procesiones a ver la anima a la cofradía y el viernes santo por la mañana pues también están expuestos a los distintos monumentos en las distintas parroquias en Santa María y en la iglesia de la de la fuen santa y que bueno que también hay otro patrimonio de semana santa por ejemplo la iglesia de la fuen santa la virgen de la soledad un cristo de la soledad muy bonito que también se puede aunque no se procesiona pero se puede observar bueno la virgen de la soledad procesionaba hasta los años 80 volverá pues no sé eso ya depende de la parroquia y de un grupo de gofradas que se una le preguntaremos de hecho nuestro párroco está presente esta semana estuvo con nosotros por supuesto avanzando ya eventos tenemos este fin de semana un evento al margen de la semana santa si este fin de semana tenemos varios por deporte hay gimnasia a través del área de juventud está la expo que va a ser viernes, sábado y domingo en el teatro multiuso el área de familia organizado un día del padre fantástico de actividad donde los padres van a poder tomar una cervecita en el recinto ferial el domingo o sea que esta semana está bastante completa y la semana que viene relacionada con los actos de la mujer el día 24 también hay una actividad el viernes el viernes 24 no para no se hemos presentado por supuesto y el pregón que es el sábado 25 el pregón de semana santa Alfredo Casas Alfredo Casas y lo presenta la directora de la Bodamería Antonia Sánchez Villanueva en el teatro multiuso y al finalizar el pregón actuará la banda sinfónica con un concierto de marchas procesionales ¿a qué hora va a ser? pues después de la misa la misa es a las 7 sobre las 7 y media empezará lo que es la presentación del pregonero 8 menos cuarto el pregón y sobre la a partir de las 8 y cuarto a 8 y media será el concierto porque tienen que preparar colocar a los músicos bien y tal y durará una media hora el concierto la última Manu el parroco agradecía el apoyo del ayuntamiento en cuanto a las obras ¿no? que siguen su proceso sí, está en obra la iglesia de Santa María el tema de humedales ya se está digamos un poco aparte se está aprovechando para consolidar los conchones, muros se han recuperado algunos huecos que habían en la iglesia que han aparecido para ornacinas para que lo que es la imaginería religiosa que no es muy abundante en la parroquia pues esté impuesta de manera con más calidad la verdad es que se está quedando bastante bien para Semana Santa ya va a estar prácticamente terminado para que los pasos puedan salir desde allí y bueno luego creo que hay otra segunda fase también para arreglar la parte del retablo que también se está se está arreglando y se va a incidir también lo que es el patio de los naranjos a desintarlo un poco que es el patio lateral de la iglesia que es poco visto pero que también se podría visitar que es interesante perfecto y tanto que sí pues ya digo que estará presente el parroco de nuevo con el hermano mayor de la cofradía huercaleña Antonio Nández Asensio aproximándonos ya a la semana de pasión y la semana santa de este 2023 que ya tiene su cartel oficial presentado se agrupan un montón de eventos intensos en Huercal de Almería en un periodo corto de tiempo es un año muy especial este sí además después de la pandemia la verdad es que la gente está yendo en masa todas las actividades y entonces a la hora de diseñarle hay que tener presente eso que va a ir mucha gente que hay que darle servicio de hecho en las fiestas pues tenemos esa preocupación de que nos va a venir mucha gente además lo estamos viendo que nos están llamando que tal y ahora mismo pues ya se está gestionando ese tema hoy también se ha abierto el plazo lo digo porque es importante hacerlo para que los feriantes tanto los que quieren colocar barras para mediodía para copas como para atracciones puestos de venta se ha abierto hoy el plazo para solicitarlos a través de o bien solicitando cita o número en el ayuntamiento y preferentemente por sede electrónica que es más rápido ya están modelos de solicitud toda la documentación que tienen que presentar porque hay bastantes novedades en el tema de las fiestas de aparcamientos de lugares de todo le iremos contando por supuesto primavera emocionante intensa y como siempre pues con un sinfín de actividades para todos en Huércal de Elmería Manuabaz concejal de patrimonio turismo comercio empleo y también turismo musical me atrevo a decir con lo que se aproxima y fiesta de guardar y fiesta de guardar también Manu gracias un abrazo venga hasta luego